Cápsula de Mañana es una propuesta de construcción de ciudadanía que estamos trabajando dentro de la Dirección de Juventudes donde la idea principal, la idea fuerza es que jóvenes de distintas organizaciones, espacios, se conozcan entre ellos puedan debatir acerca de qué tipo de políticas públicas necesitan los jóvenes con el plus de que al final de este primer encuentro van a venir distintos funcionarios del municipio a escuchar esas propuestas de los jóvenes e invitarlos después a poder llevarla adelante en conjunto. Hoy empezamos con cinco cápsulas, tenemos una de ambiente y ecología, tenemos una de género, diversidad e inclusión una de cultura y nocturnidad, otra propiamente de construcción de ciudadanías y otra de empleo joven Los pibes ya vienen con muchas ideas, con muchísimo bagaje y la intención es generar políticas públicas para jóvenes desde los jóvenes Entonces también lo que está bueno de esto es que vienen a escuchar los grandes acá, no vienen a disertar o a contar cosas